Para poder rebasarte, sería precioso, precioso, oh por dios, eres hermoso El yuppie, el yuppie Uy, que ánimos, hay mucho ánimo aquí, mucho Ok, ya, ahora si ya, vamos a empezar, ya no podemos esperar a más gente, lo siento, ya no podemos esperar Veamos Veamos, vamos a hacer Lo hacemos con todos los objetos Muy bien Muy bien, muy bien, entonces así lo dejamos Y vamos, carrera de 100cc, 100 equipos, todos los objetos, sin CPU, todos los vehículos Y estrellamos con la pista ¡Choca con la pista! Veamos, a ver, que pista puede ser Me gusta la pradera Mumu Me gusta la pradera Mumu Oye, ni siquiera hice la bienvenida Ni siquiera hice la bienvenida Hola y bienvenidos a la segunda ronda de Mario Kart 8 Disculpen ahí, me quedé platicando con los chicos Pero sí, así es, ya estamos empezando con la ronda número 2 de Mario Kart 8 Entonces, ok, ya estamos en la primera carrera La quito, está en la nube Con el semáforo y dice 3, 2, 1 No, 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 no Salió un mini pedito Ah, ok, bueno, pensé que no me iba a agarrar el item Y vamos, no, 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 uy, gracias Muy bien, muy bien, vamos en tercero, vamos en tercero ¿Qué reforma de empezar esta ronda número 2? Ay, no, pero bueno, ya saben que ¡No! ¡No! Baby Luigi Tengo un caparazón con tu nombre, Baby Luigi O más bien dicho, Frido Toma ¡No! ¡No! ¡La montaña! No, ¿Metal Mario? ¿What? ¿O es Robot Mario? No, voy en sexto No, 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 no Luego me voy a ir en séptimo Uh, por poco lo que trae ese carro ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese carro de Felipe? Está trotando su caballo Se ven los motores de fuerza Mira, los caballos de fuerza Tienen dos caballos de fuerza Así como en los anuncios de los carros Que tienen dos caballos de fuerza O cuatro mil caballos de fuerza Algo así decían Y vamos Vamos, por favor ¡Sí! ¡Sí! Más bendición Del reino de los hongos El reino de los hongos Nos ha enviado a su reina Que es el hongo dorado Pero ¿Hasta cuarto? ¡No! En cuarto quedé ¡Y Oliver se! Vamos ya Ay, no Qué loco La primera ronda Ya estamos volviendo locos A ver, vamos a conectar A través de la gente ¿Aló? ¿Qué es eso que se oye? Alguien está acomodando mal la cámara A ver ¿Qué pista podemos elegir? A ver Puede ser El Ruinas Don Pizotón Autopista musical La última vez No pude escoger Autopista musical Así que vamos Autopista musical Autopista musical Autopista musical ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡No! Oh, yo quería Autopista musical Ok, ¿se acaban De unir a alguien? Eso es bueno FFT De Chile Ok, un saludo Para FFT Ok, segunda carrera Laquito Tiene el semáforo Y le dan instrucción En el micrófono Que les dicen Tres Dos Uno Y no Me cago Lo hice desde antes Ok Este A ver Es el Aeropuerto Delfino Creo que se llama Este ha sido Conocido como El Item Supremo Porque detiene Todo Literalmente Detiene A las personas Que estén Utilizando la estrella A los que te hayan Enviado el caparazón azul Detiene todo Todo Sin excepción Oh Oliverse Voy Por mi venganza Con el Item Supremo Señor Oliverse Por favor ¿Se puede acercar? Le doy tres dólares Y se acerca Ok Eso no sonó muy bien Eso no sonó muy bien Ven Oliverse Tengo un dulce para ti Y es el Item No ¿Por qué giro Para el otro lado? Bloopers Malditos Oliverse Ven para acá Ven acá Oliverse Creo que esta pista Va a ser como El Camino Forestal En Mario Kart Wii Porque Esta pista También me gusta Aunque No la quise Esta vez Yo quise Autopista musical Vamos No Bueno Por lo menos No perdí mi item Me arrebaso No Ya dejé de estar En sexto Nos vamos por favor Muy bien Más bendiciones Del reino de los hongos Sí Quiero más poder Quiero la Genkidama O lo que sea No sé Denme algo Felipe Hola Felipe No Mario Giro por el otro lado Violencia pura Violencia pura Violencia pura Violencia pura Y se llama Bullet field Sí Sí estrella Sí estrella Perfecto Todo está bien Está bien Nubecitas Y todavía no puedo Alcanzar a Oliverse Es en serio Ok Hubo explosión nuclear Y No vi que cambiara De posición Otra estrella Por favor No Me detengas en el pasto En el pasto No En quinto Ok Estoy en cuarto En la posición Número 4 Ah Mario La cara de Mario Que se quedó allí Con la mano levantada Que no puede ser Ay Ah demonios Tenía que ser Hostia tío Hostia Tenía que ganar Esa carrera Pero muy bien Podemos hacer El circuito de Mario De Game Boy Ok Dijeron Circuito de Mario El barco de Bowser Mario 3D World Y pista Nevada De Wario Otra vez Zendar No ¿Quién escojó Esa Zendar Coiris? No 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 La Zendar Coiris No por favor La Zendar Coiris No Gracias 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 señor Tenía que ganar Que Hacerme eso No hagan eso Esa pista No me gusta A ver Checando Cronómetro rápido Ok Llevamos 9 minutos No he enviado 3 2 1 No Lo hice desde el 3 Estoy Bastante distraído Lo cual No es buena señal Alerta Intruso Alerta No sé por qué Hago eso Vamos Sí Rampita Hot Wheels No 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 Mario Por favor ¿Quieres manejar bien la motocross? Ay Dios Vamos Por favor No Oliver Tenías que ser tú ¿Verdad? Bueno Un Un champiñón Champiñón Con ADN De Danonino Muy bien Vamos con las nubes Para caída de nube Rampita Yoshi no viene Salto Y me voy Aquí si es giro Uhhh Uhhh No Oliver Ven para acá ¿Sabes qué Oliver Ya me tienes arte? Traigo la estrella Traigo No Él tiene el item supremo No Ya Se la quería robar Igual que él Me ahí lo hizo Así es Todavía no lo olvido Ay Oh Chocó Perfecto Eso es bueno Eso es bueno Muy bien Muy bien Choca de nuevo Choca de nuevo Y cate más atrás Ay Dios No, mira Ok, hongos Más hongos Aunque estos no me hacen crecer ¿Por qué no me hacen crecer? No, 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 no Uhhh Oliver Sí Pero me dejan hasta atrás Claro Hay que dejar a Tony Gamer Mira hasta atrás Es divertido Es muy divertido Bullying Esto es bullying Vamos No 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 Aros Aerocóptero Los aerocópteros Ay no Quedé en séptimo Ya Ya, aquí me quedo Aquí me quedo Hola Shagai ¿Estás disfrutando? Ay no Qué malos No Bajé de cuarto Ok, ya no hay cuarto lugar Bajé de cuarto a sexto Bajé de cuarto a sexto Esa senda arco iris No Esa senda arco iris No Esa senda arco iris No ¿Quién escogió a esa senda arco iris? Yo quiero que salga Me equivoqué Esa senda arco iris Yo quiero que Sende arco iris Sende arco iris Sende arco iris Sende arco iris Por favor Y ahí me quedo Última carrera Shagai Pacientemente dice Tres Dos Uno Y vamos con un buen propulsor Ok, parece que se está uniendo más gente Y en medio de la carrera Cosa que es obvio que no van a ganar Pues ya se conectaron hasta lo último No sé quién ataque ahí hace ratito A ver Felipe Si pudieras acercarte a mí O sea ir más lento Para poder rebasarte Sería precioso Precioso Oh por Dios Eres hermoso Mario Dios por Dios Ya deja de girar al lado contrario No Caiga su trueno Relámpago Por cierto Aquí en donde En donde vivo Que muchos ya lo saben Es En Sinaloa Está lloviendo demasiado Bueno Antes estaba lloviendo demasiado Séptimo No Dime que no hay un octavo Si hay un octavo Estoy viendo el mapa aquí No Como que hay un octavo No No me voy a ir para hasta atrás Lo siento Pero No puedo ir más atrás Vamos Extraño la rivalidad Que tengo con Ariana Y apuesto que muchos De ustedes igual ¿Dónde quedó mi rival? ¿O acaso tendré Un nuevo rival En esta nueva serie online? ¿Quién sabe? A ver FFT ¿Qué significa FFT? Por Dios A ver Pensemos ¿Qué significa FFT? Puede ser Fuck for Fuck for No sé Fuck for Twitter Ay Dios mío Eso no se Eso no se hace No Ok No No Uy Mira El maldito desgraciado Me quiso matar Pues ahora yo te mataré Ven aquí Ven aquí Te tengo un regalito Y es una estrella Y tengo más Hongos Hongos con ADN De dinosaurio Danonino Ya no van a poder Hacer el comercial Porque me robé Todo el ADN Ven acá Tú no te puedes ir Hasta que me digas Que significa FFT Ay Dios mío Espero que no se enoje conmigo Uuuu No sé si se vio en cámara lenta Cuando estuvo a punto De caer el rayo Vamos Vamos más rápido Toma el atajo El atajo El atajo Y no me sirvió de nada Quedé en sexto Bien Quedé en sexto Ay pero como que me bajan A séptimo No Creo que esta es la venganza Del video Porque no empecé Muy bien la ronda Que lástima Es el aquí tú Bueno Bueno pero no se vayan chicos Porque ya saben que falta La segunda parte De la ronda Un aplauso Un aplauso Para todos Muy bien Muy bien Hay que hacer un yupi Muy bien yupi Yupi Más yupi Aló Ey El aquí se fue El aquí se fue No sé por qué Ey no se vayan No se vayan Ey porque se salió No Ay Dios Que rando me estuvo esta ronda Ok pero El resto no se vaya No se vaya el resto Por qué va la segunda parte De la ronda Ok La segunda parte Ey Un momento A ver Eh ¿Dónde está Kike? Se nos fue Kike No Bueno A ver Quít ¿Va? Título 00 ¿Va? ¿Va? Bien Lupo ¿Va?